Sin que lo sepas tú Ha sido mía Como quiero a cada rato Cuando amorosamente beso tu retrato Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Llevo tu nombre aquí en mi boca prisionero Si me acomete la nostalgia lo libero Con un te quiero Con un te quiero Calmo este insomnio que a mis noches da locura Solo abrazándome a mi almohada con dulzura Pues me ilusiono que es tu cuerpo tu cintura Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Ha habido noches que he velado en tu ventana Césame y muda Serénate en la mañana Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Con mi dolor Causando penas No hay una frase de cariño Pero para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón Mi corazón está cansado Tan cansado de sufrir Que muchas veces Le he escuchado repetir Estas palabras Que me llenan de dolor Urge Urge Una persona que me arrulle Entre sus brazos A quien contarle De mis triunfos y fracasos Que me comprenda Y que me quite de sufrir Urge Urge Que me despierten Con un beso Enamorado Que me devuelvan El amor que me ha negado Porque también Tengo derecho De vivir Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina Ya no me queda nada Para vivir la vida Si ya olvidaste todo También tus juramentos Y llenaste de lodo Mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Sin terminar conmigo Ya no venías pensando Déjame estar contigo Aunque no esté a tu lado Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Me voy a quitar de en medio ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? ¿Qué más pides? ¿Qué más pides? ¿Qué más pides? Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto que se acerca Un caballero Su pelo ya pintaba Algunas canas Me dijo Le suplico compañero Que no hablen Ni presencia De las damas Le dije Que nosotros Simplemente Hablamos De lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron A los que al contemplarme Rodando en el fango Quisieran llorar A los que se pregunten Por qué mi talento No pudo triunfar A los que me juzgaron Sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran Saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Una rosa Pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita De mar Es un motivo Escribir Un poema es fácil Si existe un motivo Si existe un motivo Y hasta puede esperarse Un consuelo De la fantasía Unos ojos Bañados de luz Son un motivo Son un motivo Unos labios Queriendo besar Son un motivo Unos labios Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote Y encontrándote Tantos motivos Yo concluye Que mi motivo mejor Eres tú Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adeberas En cambio yo me pierdo Por cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Infiel en el amor Lo traigo de abolendo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido El día que te encontré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa Y yo caí en tu trampa Ilusionado De pronto todo aquello Se acabó Faltaste a la promesa Faltaste a la promesa No puedo terminar No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Tú eres la tristeza De mis ojos Que lloran en silencio Por tu amor Me miro en el espejo Y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero estar dormido Que despierto De tanto que me duele Que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos El Carlos Dura DJ Daini Daini Y aunque tengo Tranquila Mi conciencia Sé que pude haber yo Hecho más por ti Obscura soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Tú eres Tú eres El amor Del cual yo tengo El más triste Recuerdo De Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano E estaré contigo Para seguir Amándonos Amándonos Por eterno 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 Amor eterno, eterno, eterno Amor eterno, eterno, eterno